Meditación del santuario interior, para conectar con tu guía reiki. Mi nombre es Luz Sol, y mi voz te va a acompañar durante esta meditación. Cierra suavemente los ojos, y concéntrate en tu respiración, una respiración profunda, serena. Respira cinco veces, lenta y profundamente, relajando todo tu cuerpo. Inspirando por la nariz, reteniendo, y exhalando por la boca. Relajándote, más y más. Inhala, retienes. Y al exhalar, sueltas todos los dolores, toda la tensión acumulada en tu cuerpo. Y en cada inhalación, aspiras la pacible energía que te rodea. Y al exhalar, te relajas más y más profundamente. Sigues inhalando, reteniendo. Y al exhalar, vas a visualizar, a imaginar, que todos tus músculos se relajan por completo. Relaja los músculos de la frente, la piel que cubre tu frente. Relaja tu mandíbula, relájala. Relajas todos los músculos de tu cuerpo. Relaja los hombros. En los hombros hay acumulada mucha tensión. Relájalos. Relájalos. Relaja los brazos, los codos, las muñecas, las manos, los dedos de las manos. Relajalos. Y va relajando tus piernas. Todos los músculos de tu espalda se relajan. Y vas a dejar que los músculos de tu vientre se relajen por completo. Para que tu respiración siga siendo agradable, profunda y regular. Con cada suave inspiración, te relajas más y más. Y ahora vas a visualizar, a sentir una luz intensa en lo alto de tu cabeza. Y vas a sentir como entra por tu chakra corona. Conectándote con la energía del universo. La energía Reiki. Inspira. Y centras toda tu atención en la luz que va entrando. Y sientes como va iluminando tu cerebro, tu mente. Para que tu mente sea de perfección. Y va pasando por tu cerebro. Y va pasando por tu cara, mandíbula, labios. Boca, lengua. Y se relaja. Y va pasando por tu cuello. Y va pasando por tus pulmones. Y llega tu corazón. Y sientes tu corazón, cada célula de tu corazón, que es una luz. Y irradia más y más luz. Respira profundamente. Y te relajas. Te relajas. Cada vez más. Y más. Y relajas tus pensamientos. Tus emociones se relajan. Se aquietan. Y estás cada vez más y más relajado. Y estás cada vez más y más relajado. Más y más relajado. Y en este estado de relajación. Vas a imaginar y a visualizar una escalera de siete peldaños. Cuando llegues al último estarás frente a una puerta. Cuando cuente tres esta puerta se abrirá. Y entrarás en un jardín donde está tu santuario. o más relajado. Un escalón, dos, y vas entrando más y más profundamente, tres, bajando, cuatro, cinco, más y más profundamente, seis, y siete. Ahora estás frente a unas puertas, fíjate cómo son. A la cuenta de tres se abrirán y entrarás en tu jardín. Es un jardín precioso, lleno de árboles, flores, lagos, en el cual está tu santuario. Ahora fíjate en la puerta. Uno, la puerta se va abriendo. Uno, dos, entra. Y tres. Ahora la puerta se cierra. Ahora mira tu jardín. Pasea por él y siente la energía de tu jardín. Siente la brisa. Y ves que hay un sendero lleno de flores, enredaderas, árboles grandes y fuertes. Hay mariposas, animales amistosos. Y ahora vas por el sendero, el cual te va a llevar a tu santuario. sigues paseando, disfrutando de las flores, de la brisa, de las mariposas. Y respiras lenta y profundamente. Y al exhalar vas entrando en un estado más profundo de paz, de calma, de relajación. Y sientes tu cuerpo, desde dentro hacia afuera. Vas sintiendo cada célula de tu cuerpo, cada órgano, cada parte de tu cuerpo, impregnada de luz, de vida. Siente tu cuerpo, y siente tu campo energético, radiante, brillante. Y sientes agradables sensaciones que salen de tu cuerpo, desde dentro hacia afuera. Siente tu cuerpo, y siente tu cuerpo, disfruta de la agradable sensación de pasear por este camino, por este jardín, y te sientes vivo. Siente tu cuerpo, siéntete, y disfruta de esta sensación, agradable, serena. Y en cada inhalación, inhalas luz, y vas sintiéndote más y más iluminado. Desde la cabeza a los pies, te ves lleno de luz. Todos tus órganos, músculos, nervios, huesos. Sientes lleno de luz. Y sientes esta conexión con tu cuerpo interno. En este estado de calma, de tranquilidad, de serenidad, ves que estás frente a un puente de luz. Y cruzas este puente, que te va a llevar a tu santuario. En este santuario, vas a conectar con tu guía reiki. Sigue cruzando al puente. Y ahora distingues ya tu santuario. Está lleno de luz brillante. Y en la puerta, te está esperando tu guía reiki. Sientes su poderosa presencia. Sientes que va a cara a ti. Y te sonríe. Y te saluda. Salúdalo. Y al abrazarte, sientes el amor en ti. Como penetra en ti. Y ahora puedes preguntarle lo que necesites comprender o saber en estos momentos. ¿Cuáles son las lecciones que tienes que aprender? ¿Cuál es tu misión en esta vida? También puedes preguntarle si tienes algún problema. ¿Cómo poder resolverlo? Si tienes alguna enfermedad en tu cuerpo, pregúntale. ¿Cómo te puede ayudar a sanarte? ¿Cuál es el mensaje que tiene para ti? ¿Cuál es el mensaje que tiene para ti? ¿Cuál es el mensaje que tiene para ti? Es lo que debes saber o comprender en estos momentos. Y sientes que tus pensamientos están quietos, serenos. Y tus emociones están en paz. Y sientes tu cuerpo relajado. Relajado. Muy relajado. Feliz. Y en este estado de relajación, ha llegado el momento de pedir a tu guía Reiki que dirija la energía cada vez que se bloquea. Agradecele por todo lo que ha hecho por ti. Por toda la información que te ha dado para que evoluciones, para que crezcas. Y te vuelves a abrazar con él. Y te vuelves a abrazar con él, con un abrazo de amor. Déjame decirnos aAT. Y ves cómo vuelve. Y ves cómo vuelve a entrar en el santuario. y tú vuelves por el puente de luz y sigues en tu jardín sintiendo la energía de ese lugar viendo las mariposas a tu alrededor sintiendo la calma y la armonía del lugar cada vez que necesites conectar con tu guía reiki y vendrás aquí a tu jardín te relajarás, cruzarás el puente e irás al santuario interior y si no tienes preguntas simplemente puedes venir para sentir la paz y la armonía de este lugar miras a tu alrededor disfrutando de las flores del paisaje muy bien ahora cuando cuente tres las puertas volverán a abrirse y saldrás de tu jardín vuelves a mirar percibiendo todo tu alrededor las flores los árboles la brisa bajo tus pies la hierba verde bajo tus pies la brisa al acariciarte y ahora vas hacia la puerta uno la puerta se está abriendo dos y empiezas a salir y tres ahora la puerta se abre y ahora vas a subir los siete escalones uno vas subiendo poco a poco dos sintiendo la alegría en tu corazón tres por toda la información cuatro por haber conectado con tu guía reiki cinco sintiendo el agradecimiento en tu corazón por todo lo recibido seis y siete te sientes tranquila serena y a partir de ahora todo lo que mires todo lo que veas todo lo que toques bendícelo expira frescura y lentamente irás volviendo a tu realidad agradeciendo a todos los seres de luz guías y maestros que te han acompañado uno dos tres bien relajado y en perfecto estado de salud sintiéndote mucho mejor que antes gracias 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 así es y así será gracias ¡Gracias!